¿Qué pasó, amiguitos del bosque? Pues ahorita estamos con el asunto de que me enfermé. Estuve dos semanas fuera, dos semanas que hubo mucha fiebre, mi cuerpo no toleraba la comida y tenía insomnio. Enflaqué un chingazo, vayan y chequen el Instagram para que se den una idea de qué tan del pito andaba. Ando. Y entonces, además nos tocó un delicioso huracán, güeyes. Nos quedamos sin luz durante días, estuvo cabrón, la verdad. Las noches de insomnio en las que no puedes ni siquiera, en que estás ardiendo en fiebre, entonces no puedes poner el clima y no puedes poner nada para ocupar tu mente, pues estuvieron buenas. Ahora, el problema viene. Tuve dos diagnósticos. El primero diagnosticó infección y me mandaron una pinche ronda de cefalosporinas, que pues no me hacen muchos favores en lo renal. También me mandaron, ya posteriormente me mandaron antivirales, segundo diagnóstico. Y pues el problema viene de saber en dónde estoy en términos de estrés. Posiblemente no esté en el mejor punto posible. Ahora, de hecho, me estoy coordinando con el doc para revisar ese pedo. Este, pues estamos viendo aquí, este, principalmente, lo que pasa es que necesito un análisis de orina en especial. Entonces, esa es una más mi ronda de, más mi ronda de químicas sanguíneas y este, y estar revisando mi presión, mi presión. Ahora, de hecho, pues, no sé, los que me siguen de mucho tiempo saben que yo soy un usuario muy asido del termizartán para cuidar la presión sanguínea, entre otra bola de cosas. Es posible, güey, que agreguemos otro tipo de, que agreguemos otro, este, antihipertensivo, pero de una capacidad más de inhibición, más de inhibición enzimática. En cualquiera de los casos, pues, voy a estar bastante limitado en las opciones, al menos por ahora. Voy a estar limitado en este, en lo que se puede hacer. Me voy a mantener en dosis de, pues, incluso debajo del cruz. Todavía no estamos precisamente seguros. Lo que pasa es que quiero utilizar sustancias que no se caracterizan por ser las más, este, las más nobles con tu, con el paso renal. Pero, pues, son de, de muy buena ganancia. Entonces, tendría que retroceder a cosas de un paso renal menos culero. Pero, a su vez, también analizar en dónde, en qué punto estoy. Por ejemplo, para, para la competencia de noviembre, que es la que vengo chingando que quiero aventarme. Porque me quedé la última vez con las ganas de ir al ferro. Pues, vayan y chequen al Instagram. Va a estar la pinche travesía de qué tan de la vergando. Bueno, pues, afortunadamente hicimos avances muy cabrones en nuestra, en, este, en dieta y entrenamiento para mejorar al máximo la eficiencia. Soy que suena de la chingada y que me la paso mamando con eficiencia. Pero la verdad es que sí, hay que checar mucho la eficiencia. Secuencia de ejercicios, la eliminación de sets basura. Eliminación de sets basura, incremento de, este, secuencia de ejercicios para la, para el pre, el pre agotamiento de ciertas porciones, de ciertas porciones de los grupos musculares utilizados. Realmente, estamos trabajando hace un pinche volumen subnatural incluso. Fíjate que conforme pasa el tiempo, muchos nos volvemos muy, muy heavy duty sin querer. Pero, pues sí, estamos trabajando a frecuencia 3, torso-pierna. Los entrenamientos, este, pues, voy a estar posteando a ver en Instagram a ver qué pedo para que los chequen. Hay que entender que mucho de ese pedo también está completamente diseñado a series efectivas. No tanto a volumen de trabajo en bruto, que es algo que tiende a hacerse mucho en definición. Que, y en general, también conforme comes más, pues tu capacidad de soportar y de recuperarte es mayor. Pero en nuestro caso, eso no es una opción. De hecho, estamos todavía, yo estoy apenas normalizando mi ingesta porque donde estaba enfermo, mi cuerpo no toleraba la comida. Entonces, pues sí, ahorita estamos en este proceso de recuperación. Definitivamente queríamos utilizar, no sé si se han dado cuenta, que como hemos trabajado en, bueno, yo he estado chingando mucho con que mis dosis son muy bajas. De hecho, sí lo son. Principalmente por querer estandarizar para estos homies a los que estoy echando la mano con sus preparaciones. Puesto que, al final del día, utilizar dosis menores siempre va a ser un gran camino a seguir. Entonces, pues por eso estamos mami, mami, güey, con perfeccionar en dieta y entrenamiento, perfeccionar los procesos, perfeccionar también en términos de sensibilidad, selectividad de acción, que es muy importante. Potencia miligramo a miligramo, pero sin afectar a los receptores. Pues principalmente también tiene mucho que ver con la salud del hipocampo y también preservar los efectos neuroprotectores del estrógeno. Todo este tipo de cosas que ahorita estamos trabajando, porque al final de cuentas es algo que me ha dado mucha, que me ha dado mucha, que me ha dado mucha noción últimamente. Pues es que, pues a pesar de que la mayoría de la gente en redes sociales son un montón de piches, mirones, curiosos, güey, que su puta vida se van a drogar. Pues los competidores y personas que de hecho hacen contenido para ustedes necesitan empezar a pensar en términos de longevidad. Entonces es en lo que estamos trabajando nosotros. Sí, posiblemente hablaré más adelante de las cantidades, pero que de todas maneras en Instagram cada rato estoy chingando. La neta les andaba presumiendo que se sellaba súper grande con unas dosis de cruz súper piteras. Entonces, pues al final del día vamos por ahí. No tiene mucho que subir un short, pero pues sí, hermanitos, vamos a recuperarnos, a cuidar nuestra salud, a revisar el asunto del estrés renal y posteriormente vamos a decidir qué hacer de ahí en adelante. Que la verdad es que, pues, si perdí peso no importa realmente demasiado, simplemente una categoría inferior. Inferior en términos de peso, güey, no inferior en ningún otro sentido. Pues es a su puta madre, güey. Intenten hacer algo, güey. Toda la gente que critica nunca, nunca, nunca está haciendo realmente nada. Entonces intenten hacer algo, güey, va. Intenta, intenta rayarte para competencia desde tu y pesarlo de tu estatura. Ya con eso, güey. Ahora imagínate cómo funciona para, pues, un pinche vato como yo, güey, que en volumen con apps, que pueden ir a checar en Instagram también. Bien, pesaba 106 kilos, ¿va? Yo no bajo de noventas, de mis noventas. Y aún definido, güey, es posible que no lo haga. Mido 1.77. Intenten hacer algo, güey. La verdad es que estaba viendo algunos posts de unos amigos míos que dices, güey, los critican de una manera en la que dices, cabrón, ¿cómo puedes saber algo que nunca has hecho? Pero bueno, eso es otro pinche guaguaguá, ¿va? Cuídense un chingo, voy a terminar de subir el desmadre del Dr. Cacer y de este pinche libro que está por todos lados mamando, güey. Está súper del pito. Y voy a subir otra bola de cosas al Patreon. También voy a empezar a subir un asunto. Me han pedido mucho mi opinión de XT porque, pues, el chuchito está duro y dale con XT. Pero es para la zona de miembros. Cuídense un montón, homies. Cuídense un montón, homies.